Música Tan bacana coser esto de la vida Que aunque no suene bien solo Si te pinchas tiene gracia volver a coger la aguja Aunque suene masoca solo si te pinchas que vas a entender Si coser un botón no te deja heridas Ves punta un corazón y verás las líneas Que le dibuja tu sangre por las camisas Y verás manchurrones que cuentan tu vida Por cada ritmo Es coser y cantar porque canto y abro una herida Y es en cada canción donde afila su aguja la vida Por eso no puedo dejar de coser y cantar Por eso no puedo dejar de coser y cantar Y hace tiempo que coso todos los días Y aunque ya no me quede piel sin heridas Seguiré trajeando al reloj de vida Aunque no tenga manos, ni pies, ni risa Aquí seguiré Cosiendo y cantando Cosiendo y cantando Aunque cante y abra una herida Y es que en cada canción afila su aguja la vida Por eso no puedo dejar de coser y cantar Por eso no puedo dejar de coser y cantar Por eso no puedo dejar de coser y cantar Por eso no puedo dejar de coser y cantar Por eso no puedo dejar de coser y cantar Por eso no puedo dejar de coser y cantar Por eso no puedo dejar de coser y cantar Por eso no puedo dejar de coser y cantar Por eso no puedo dejar de coser y cantar Por eso no puedo dejar de coser y cantar Por eso no puedo dejar de coser y cantar Por eso no puedo dejar de coser y cantar Por eso no puedo dejar de coser y cantar Por eso no puedo dejar de coser y cantar